Mi buen amigo Quinello, yo tengo una flota de tarcas, Antonio Morales me las mandó hace mucho tiempo atrás, y esta es la tarca Mama, la tarca Boba, hay una tarca intermedia estas, que en ese entonces cuando Antonio me las compró no estaban disponibles, y estaba buscando un tema bonito para poder mandártelo, y no sé si te acuerdas tu del tema Raza Brava, ese tema yo pienso que sería el correcto de poder mandártelo, ¿qué te parece? Aquí está el Raza Brava. Raza Brava 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 hay tormenta y se escuchan los relámpagos, la música andina está llamando la lluvia, son las cinco y cuarto de la mañana compadre, por eso no puedo soplar tan fuerte, pero si quiero responder a este pedido que tú me habías hecho, entonces son las tarcas, algo como para señalarte algo, las tarcas, bueno no lo puedo hacer ahora, es duro, pero la técnica de soplar la tarca es inflar mucho los cachetes de la cara, escucha los trenes, porque la boca, la resonancia de la boca también ayuda para el sonido que tiene la tarca, ese sonido de llorar que tiene, así que ahí está conmigo. Para mi amigo Quienero, de Perú.